En teléfonos anteriores de la marca LG ya habíamos visto propuestas bastante interesantes sobre seguridad como Guess Mode y No-Con. Sin embargo, la marca sigue evolucionando y ahora nos ofrecen la tecnología No-Code. Soy Carlos Peña y te invito a que te quedes en este video para que veas cómo funciona y cuáles son sus beneficios. La mayoría de los sistemas de desbloqueo que nos prometen un alto nivel de seguridad siempre requieren de nuestra completa atención, no importa el sistema operativo del que estemos hablando. Por eso LG propone esta evolución de No-Con a No-Code, con la cual nos vamos a ahorrar pasos para poder desbloquear la pantalla sin tener que sacrificar la efectividad y por supuesto la seguridad. Imagina que estás haciendo más de una cosa al mismo tiempo y de pronto necesitas desbloquear la pantalla de tu teléfono. Difícilmente podrías hacerlo al primer intento, pero con No-Code no importa que la pantalla esté completamente apagada. De hecho, tampoco importa qué parte de la pantalla estés presionando, siempre y cuando repitas el mismo patrón de desbloqueo. Para ejemplificar esta función, que está disponible en los últimos teléfonos lanzados por la marca, en esta ocasión vamos a utilizar un LG L90, el teléfono más equipado de la tercera generación serie L que recientemente lanzaron, que al igual que el resto de sus integrantes ya cuenta con esta característica. Para activarlo en tu teléfono tienes que ir al menú de ajustes. Luego abrir el apartado de pantalla, posteriormente elegir las opciones de bloqueo de pantalla y finalmente seleccionar bloqueo de pantalla. En este menú encontrarás seis opciones de desbloqueo distintas, de las cuales solo cinco ofrecen seguridad, pero No-Code es la más cómoda. Cuando selecciones la opción, tendrás que crear un patrón de dos a ocho movimientos. Entre más movimientos utilices, más seguro será. En este caso crearé uno de cuatro para poderlo comparar con los métodos tradicionales. Luego te pedirá un pin de seguridad para que lo ingreses en caso de que olvides tu patrón. Con este ejemplo te puedes dar cuenta como con No-Code te puedes ahorrar pasos a realizar una de las acciones a las que más recurrimos durante el día en nuestro teléfono. Además de poder hacerlo con completa comodidad, ya que no importa si presionas el centro de la pantalla, la parte superior o inferior del display. Lo cual puede que en pantallas pequeñas no sea un gran problema, pero con displays como este que es de 4.7 pulgadas o de otros teléfonos más grandes, podría llegar a ser un inconveniente para la precisión. Soy Cherry P y te invito a que te quedes en paréntesis.com para conocer más consejos sobre tecnología y así poder sacar más provecho a tus gadgets o ver reseñas de equipos como este que utilicé para el tutorial. Si te gustó este video o te fue útil, regálanos una manita arriba, ponnos en los comentarios de abajo qué otro tipo de tips te gustaría ver en los próximos videos y sobre todo no se te olvide suscribirte al canal. ¡Gracias!